qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo sobre que tonas martes 1º de diciembre ya estamos en diciembre último mes de el año y también el mes de mi cumpleaños son las 5 30 de la mañana espero que estén todos muy bien hace un poquito de frío aquí en el estudio estamos a 11 grados este pero todavía no prendo el calentador ahorita lo voy a aprender el día de hoy vamos a ver noticias vamos a platicar sobre bitcoin el whole time high que alcanzamos ayer hice un live ayer este de unos 15 minutos para pues digamos como que festejar y este hacer algún tipo de comunicación con todos ustedes porque estábamos alcanzando el whole time high ahorita vamos a ver la gráfica cómo se ve vamos a platicar sobre muchas monedas vamos a ver ethereum que está rompiendo ahorita se está viendo bastante bien light con cardano link bnb krill iris kusama 2 sushi y y trust swap así que podemos a comenzar amigos rápidamente gracias a los 8 mil 360 suscriptores ya lo saben si no están suscritos por favor píquenle al botón de suscribir para que les lleguen las notificaciones y sobre todo píquenle a la campanita y pónganle all notifications para que les lleguen sin problemas pues vamos a ver noticias y la primera nos dice que south corea o corea del sur va a posponer su tax sus impuestos del 20% por hacer trading con cripto hasta 2022 esto es bueno ya que corea del sur corea en sí es fuerte es un fuerte jugador dentro del mundo criptográfico ethereum 2.0 que decía launch es mañana se hace se empieza mañana ya es hoy este este noticias de ayer entonces éter en 2.0 empieza hoy hoy empieza a correr el staking lo cual también le puede dar bastante empuje a ethereum por otro lado vemos que 100 millones en bitcoin que fueron hackeados hace unos años a bitfinex se han movido este los los fondos que se que fueron robados en algunas direcciones se empezaron a mover el día de hoy y hoy esos 100 millones que fueron hackeados hace unos años hoy valen 2.3 billones entonces esto pues esto podría no ser algo muy bueno y podría llevar a un sell off de bitcoin próximamente vamos a ver si sucede y por último este en cuanto a las noticias vemos que el banco central europeo este como que sigue sin hablar bien de bitcoin y este dice que están muy próximos a sacar el euro digital entonces vamos a ver en qué termina esta historia de el banco central europeo por otro lado vemos el fear and grit en 95 bastante bastante excitados muy contentos toda la gente en un 95 es de esperarse ya que rompimos el all time high el día de ayer pero sabemos que hay que tener cuidado un poquito de cuidado y para todos los nuevos que van comenzando en este mundo de las criptas siempre voy a estar tratando de mostrar esta imagen al menos unas dos tres veces a la semana ya que en una en un mercado alcista como en el que estamos apenas comenzando a entrar tenemos bajadas de 38 38 33 38 36 29 por ciento se sube y después hay una bajada fuerte de este de este porcentaje luego sigue subiendo y tiene una bajada aquí se ven muy chiquitas pero si estás en el día si estás viviéndolo créeme que no se van a ver tan chiquitas y van a traer temor por otro lado vemos la lista de este bitcoin treasures de compañías públicas que reportan que tienen bitcoin como son públicas tienen que reportarlo sube ya a 15 billones 15.16 billones entonces esta lista que sigue creciendo 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 y creciendo lo cual es algo bueno vamos a platicar sobre bitcoin amigos está aquí está la gráfica como se ve en este momento ayer vimos que llegó el precio de bitcoin hasta los 19 mil 882 después la vela que empezó la vela de hoy la nueva vela estamos que llegó inclusive a los 19 mil 934 ahorita está ahí batallando yo espero y creo que el día de hoy vamos a ver que rompe y se va a meter este va a romper los 20 mil y vamos a ver si se establece el precio de bitcoin arriba de los 20 mil al menos unos días este tal vez que tenga alguna subida más fuerte o no es muy difícil ahorita determinar qué es lo que va a ser bitcoin sabemos que va a venir alguna bajada en algún momento no sabemos cuándo no sabemos si se puede ir a los 21 22 23 24 inclusive y después venga la bajada o si va a llegar a los 20 sube de los 20 y después venga la bajada todo 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 es posible así como está la otra opción que ahorita puede bajar es muy 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 difícil determinar qué va a ser ahorita bitcoin hemos visto qué es lo que ha hecho en el pasado y aquí marcando en esta gráfica blx que todavía le falta actualizarse un poquito pero este vamos a compararla otra vez nuevamente con el 2016 2017 para tratar de entender qué es lo que podrías estar haciendo bitcoin ya creo que este no estamos aquí este ya que ya tocamos esta línea roja y pasamos este momentáneamente muy poquito el all time high entonces vemos que si ya estamos en esta etapa entonces lo que esperaríamos es que tenga aquí una subida el precio de bitcoin digamos que ahorita está el precio de bitcoin más o menos como por aquí que tuviera una subida de un 12 10 12 por ciento vamos a decir un 11 por ciento y después de esa subida que estuvo aquí varios días vemos cómo sube baja a probar este nivel nuevamente lo vuelve a subir por encima del all time high y después tiene aquí una bajada este que equivale a un 29 por ciento entonces a ver vamos a ver cómo se ve ahorita esto en los precios actuales si tuviera aquí una subida de un 11 12 por ciento estaríamos hablando que podría llegar el precio si imita eso es podría llegar a los 21 mil 22 mil 900 22 mil inclusive después una bajada a los 18 mil dólares 17 700 después vuelve a subir a los 21 vamos a decir y después baja de los 21 casi casi 22 21 300 vamos a decir un 29 por ciento hasta los 15 mil entonces pues vamos a ver si repite eso es de lo poco que podemos hacer para tratar de determinar qué es cuáles son los siguientes pasos de bitcoin este vamos a ver qué sucede qué creen ustedes que va a ser bitcoin ahora antes de continuar con todas las altcoins que vamos a ver los dejo con este vídeo promocional qué es lo que van a ver los dejo con este vídeo promocional Muy bien, espero que les haya gustado el video Al ratito les voy a mostrar los resultados Que van en estos 5 meses que llevamos De BCD Academy en el apartado de señales Así como también les voy a mostrar Cómo van los cursos, cómo hemos ido avanzando Ethereum por otro lado Está en 611, tuvo una Corrida hace ratito de los 637 Cuando empecé el video estaba en 637 Muy interesante, también rompe Su cuadrito este de Fibo Este, que ya lo voy a borrar Creo que ya perdió un poquito de Relevancia, entonces rompe Este alto que había hecho previamente En los 622, llega a los 636, yo creo que Ethereum va a empezar A tomar la iniciativa posiblemente Por Ethereum 2.0 Que se está lanzando la etapa 1 Que va a permitir lo que es el staking básicamente Y hasta aquí podremos empezar a ver Un Ethereum que empieza a subir Con pasos un poquito más agigantados Y llevando la batuta Y arrastrando a todas las altcoins Junto con él Este podría empezar Podría estar empezando ahorita El nuevo ciclo de altcoins Que se está normalmente cambiando de manos Entre Bitcoin y altcoins Y como hemos visto o como les he estado platicando Últimamente Este, normalmente sube Bitcoin Cuando Bitcoin se enfría un poco Se lo pasa a las altcoins grandes Digamos desde Ethereum Este, Litecoin, Cardano, XRP Todas estas altcoins grandes Y después cuando se enfrían esas Se las pasan a las altcoins más pequeñas Y después cuando las altcoins más pequeñas Se enfrían Empieza a, vuelve a empezar el ciclo Es como más o menos Se ha empezado a determinar Que así se mueve este mercado Entonces vamos a ver si Ethereum aquí sigue Para completar su target Inicialmente a los 746 dólares Del cual hemos platicado ya En algunas ocasiones Litecoin que también se está moviendo Este, sigue más atrás Que todo lo demás Ayer les decía Cuando hicimos el video Que estaba por aquí Que era un buen momento Para meter dinero en Litecoin Porque le falta un buen Para subir Y esto pues ahorita Todavía está un poquito más atrasado Que Bitcoin y Ethereum Lo cual nos sigue dando aquí Una oportunidad importante De Litecoin Del día de ayer Hasta donde De donde lo vimos ayer Ahorita Este lleva Un 11% aproximadamente Litecoin De su vida Entonces Yo creo que sigue teniendo Aquí buena fuerza Litecoin Y buenas posibilidades De darnos unas buenas ganancias Y de ir por fin a probar Los 100 dólares Y pues todavía no La semana pasada Les había preguntado ¿Cuál llegará primero? Bitcoin a los 20 Todavía no llegó Se quedó Se quedó raspadito Pero no llegó a los 20 Esperemos que hoy veamos los 20 Ethereum en los 7.48 O Litecoin en los 100 Entonces pues todavía Está la carrera pendiente Vamos a ver Cardano Que vuelve a intentar Aquí pasar el 88.0 No puede nuevamente Tiene aquí dos días seguidos Que no pudo Este vamos a ver Si esto no le da Aquí un rechazo momentáneo A Cardano Antes de continuar O si agarra fuerza De repente El día de hoy Empieza a seguir A Ethereum Empieza a seguir A otras altcoins Y agarra fuerza Para irse Inicialmente A los .20 Yo creo que vamos a ver Un Cardano Muy pronto En los .30 O inclusive En los .50 Estaría fenomenal Ver un Cardano En .50 Pero este En los .30 Yo creo que Lo vamos a ver Muy 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 pronto Y va a sorprender A mucha gente Entonces vamos a ver Cómo sigue haciéndolo Aquí Cardano Que con este Posible doble techo Podría tener aquí Alguna bajadita Aunque yo no me confiaría Mucho Yo no estoy vendiendo No estoy haciendo nada Con Cardano Yo sigo haciendo Staking con Cardano Para tratar De seguir Cachando ganancias Con Cardano Link Por otro lado Está en 14.45 Está en este canal El cual rompió No pudo aquí Rompe nuevamente Este nuevo canal Que empezó a hacer Se mete De nuevo Casi casi Viene a tocar La parte baja Del canal Y ahorita Está tratando De romper Nuevamente La parte alta Si la rompe El precio objetivo De esta ruptura Lo podríamos esperar Por allá Los 18 dólares Aunque vemos aquí Cómo no pudo pasar Este nivel Fibo Viene en intento No pudo Fue echado Para atrás Para abajo Y nuevamente Lo empujó Fuertemente hacia abajo Rompe nuevamente Este canal Fibo Y ahorita Yo creo que va a volver A intentar De romperlo Posiblemente Este no sea el target Sino hasta los 20 dólares Con Link Con Chainlink Entonces por los ojos También en Chainlink Para todos los Link Marine Ahora vamos a pasar A ver los resultados De BCD Academy Amigos Aquí les muestro Este ya tenemos Julio, Agosto, Septiembre, Octubre Noviembre Esto los resultados En cuanto a las señales De trading Que son señales de trading De medio a largo plazo Como podemos ver Cuatro meses verdes Un mes rojo En julio Cerramos con un 25% De ganancia Y un menos 3% De operaciones Que se pasaron Al siguiente mes Agosto 29% de ganancia 3% de operaciones A positivas Que se pasaron Al siguiente mes Septiembre Tuvimos un 23% A positivo Y se pasaron Menos 29% Al siguiente mes Y octubre Tuvimos ahí Varios cierres Y nos fue muy mal Que fue cuando Vino una bajada Muy 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 fuerte Y cerramos Con un menos 35% Y cerramos operaciones Ahorita En noviembre Cerramos con un 15% Y las operaciones Abiertas Que tenemos 6% Estamos pasando Un 0% Ni a favor Ni en contra Algunas a favor Y otras en contra Al mes de diciembre Entonces vamos a ver Diciembre Como lo pintamos Pero así Tratando de ser Un poquito transparente Como octubre Esto también les muestro Los números malos Ahorita en todas Las operaciones Que estamos abriendo Noviembre En todas 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 Sin falta Estamos poniendo Stop Loss Y estamos poniendo Take Profit Y por otro lado El curso de Análisis técnico Que está aquí En Buscando Cripto Aquí están las señales Aquí está el curso De análisis técnico Vemos que ya tenemos Toda esta Digamos como capítulo De temas básicos Que esto está abierto A cualquiera Que lo quiera ir a ver Están disponibles Para que los puedan Ir a observar Y a partir de aquí Empieza lo Premium Que llevamos Digamos unidad Dos formaciones Con todos estos Cursos ya creados Nos faltan unos poquitos Cursos por crear Y después nos faltan Todavía esto Ya está disponible Digamos en texto Todavía falta Este ponerlo en video Pero falta Todavía falta mucho Mucho por caminar Continuando aquí Con las monedas Amigos Vamos a pasar a ver BNB Que la tenemos por aquí En los 31.5 Está tratando De romper nuevamente Este nivel De los 31.34 dólares Que fue aquí Resistencia 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 Lo rompimos momentáneamente En un día Y después fuimos echados Otra vez para abajo Y ahora está Otra vez tratando De romperlo Tratando de establecerse Por encima De esta resistencia Estableciéndose Empezando a cerrar velas Por aquí arriba Yo creo que Los 40 dólares Es el próximo target Para BNB Como lo hemos platicado En otras ocasiones Krill La moneda Esta plataforma Que te permite hacer O seguir estrategias De trading Teniendo tú Tus fondos en Binance Y yo tengo ahí Varias estrategias Tengo como unas 6 o 7 estrategias Que puedes seguir Si los buscas como BCD Ahí te van a aparecer Las estrategias que tengo Hay cerca de unas 650 personas Siguiendo las estrategias La moneda detrás Y la moneda que se usa Para pagar el gas De seguir las estrategias También pareciera Como que está aquí En una bonita subida En donde Yo creo que El próximo precio Es 0.1785 Que es donde se topó La última vez Con un posible 15% más Este aquí La monedita de Krill Pasando a ver Monedas más pequeñas Que digo Krill es pequeña Pero pasando Aquí a este otro A este otro apartado De las altcoins Vemos que Iris Está otra vez peleando Aquí con la media móvil De 100 días Actualmente En 0.062 Ahorita estaba En los 0.065 Vamos a ver Si lo rompe Yo creo que rompiendo Esta media móvil De 100 días Este si llegamos A ver un Iris No sé De 0.068 0.069 Empieza su caminito Hacia arriba Con fuerza Para venir nuevamente A probar los 0.14 Y hacer un 100% En las próximas semanas Es lo que espero Que veamos de Iris Aquí próximamente Kusama Que la tocamos Creo que el día de ayer Este sigue aquí También en su caminito Hacia arriba Hizo su W Como platicamos El día de ayer Ahorita está igual Tratando de romper Esta media móvil De 100 días De romperla Creo yo que también Empieza su camino Para venir a probar A Carlos 0.0052 Bitcoin Que eso sería Desde el punto Donde está Ahorita Hasta arriba Un 87% Entonces muy similar Iris y Kusama En cuanto a porcentajes Una vez que rompan La media móvil De 100 días Dos Networks Una de mis favoritas Este Y donde tengo Una buena cantidad De dinero Puesta Este Actualmente En punto 1188 Este tuvo aquí Una bonita subida El día de ayer De 46.88% Desde los Networks Hice un video No me acuerdo Si como por acá Por los .06 O algo así No me acuerdo En que precio estaba Pero ahorita Ya está en .1180 Entonces Pues bastante Bastante bien Este Ahorita ya no han avisado Que pasa con 2.0 Y Y todo lo demás Estamos esperando Las noticias Pero Este Algo si Importante Algo que importante Que tal vez Le esté empujando Al precio de 2 Es esto Bondly Anunció El día de ayer Que Este Va a lanzar Su Merge Store En 48 En las próximas 48 horas Entonces En cualquier momento Se va a lanzar Este Dice que los primeros 500 compradores Van a Pueden gastar 40 o más Para recibir Para recibir BCCG Promocional Y Este También Estuvimos aquí En Bondly Habíamos platicado De este proyecto De Bondly En una de las revisiones De Altcoins Y vemos como En la primera etapa En el cuarto cuarto Solamente va a comenzar Con Ethereum Dos Network Y USD Coin Entonces esto es algo Que le puede estar Empujando el precio Ahorita de 2 Y No me sorprendería Que este empujón Este saque O traiga A colación Más noticias De 2 Network Próximamente Para Que esto Solamente sea el principio De una bonita subida Hacia arriba De 2 Network Para terminar Sushi Que también Este moviéndose Aquí Este Interesantemente Estábamos Ayer Ayer les decía Que estaba rompiendo Esta velita Ascendente O velita Vela alcista Estaba al precio Como por los 1.48 Actualmente Está al precio En 1.79 Y tiene aquí Potencial De seguir subiendo A los 2.5 A lo que yo les decía El día de ayer Entonces vamos a ver Si Sushi Lo logra Y lo hace Y por último Tross Swap Que sigue Caminando aquí Hacia arriba Bonito 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 Desde los 0.17 Ahorita Estamos en Los 0.55 Prácticamente Con un 224% De subida En las últimas Dos semanas Aquí prácticamente Tross Swap Y tiene mucho camino Por delante Aquí habíamos hecho Este pronóstico Que de donde está El precio Más o menos Ahorita Todavía tiene Otro 100% Hacia el dólar Y más Y más Y más Entonces pues Esas son todas Las altcoins Que quería traer El día de hoy Todos los proyectos Toda la información Espero que les haya servido De algo De la información Que les traje De ser así Por favor Regálenme un like Y comparten este video Con quienes más crean Que les puede servir En sus redes sociales Que estén muy bien Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos En el próximo video Bye bye Chau Chau